Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo Vamos a jugar PvP con un equipo de los 7 Disasters, ¿vale? Llevamos a la nueva Valentin, la nueva Astin, Roxy que sale en la versión global Y Mono Azul, no es el mejor equipo, pero bueno, simplemente quería llevar a las 4 Y estuve probando cosas, podría llevar a Lilia, pero perdería un poquillo de potencia, digamos Lo que viene siendo la Roxy, ¿no? Entonces por eso lo llevo así, ¿vale? Un equipo, bueno, más o menos equilibrado No es que sea la gran cosa, así que ahora vamos a darle caña Recordad que hoy hay PvP contra miembros y subs en directo en este canal de YouTube Compañeros, en la descripción luego tenéis mi canal secundario Que también subiré un videazo de Genshin Impact, por si os mola Y bueno, pues deciros como siempre un saludazo a Airman54, miembro de One del canal Y nada, pues ya sabéis, códigos son guion titan en la tienda del Fortnite Chavales, que se hace un montonazo Entonces bueno, vamos a ello chavales, a ver qué pasa Aquí vamos a ver, y dale un buen like y suscríbete si no lo estás, ya lo sabes Activa la campana, está a la derecha del botón de escribirse Lleva Meláscula este señor, vale Meláscula me fastidia bastante Entonces, Meláscula me va a molestar mucho, tío Meláscula me molesta muchísimo Eh... Vale, vamos a tirar Eh... Claro que hago yo aquí ahora Voy a tirar esto mismamente Y ahora tío, se tiene que tirar la otra carta Quería tirar la carta, la otra carta, pero bueno, se tiene que tirar esta, bueno, da igual Vale, dos debuffos, voy a tirarme ahora mismo la defensa Perfecto, vale Mmm... Le tiro la carta que no es No sé realmente qué voy a poder hacer contra este equipo Justamente tiene que llegar a Meláscula Que Meláscula es que me molesta muchísimo porque se va a curar Puede tirarse, pues bueno, lo de hacer sin mune y demás, ¿sabes? Sin mortal Y me molesta bastante ahora mismo Ese personaje que más me molesta Vale Ok Vamos a hacer esto Y... Vamos a hacer esto Vale, ulti de... De Astin, perfecto Y... Tengo la ulti de Roxy casi Mmm... Voy a ver si puedo hacer que más o menos pueda tirar la ulti Vale, con esto no me va a hacer mucho daño Ahí está, perfecto Más resistencia Y sigo aguantando Bien Bueno Pero ahora el problema es que no me reviente No me mata, vale Bien Otra menos, perfecto Vale, hay que tener cuidado con la ulti de... Bueno, la ulti de esta señora me puede reventar la cabeza contra el suelo Así que vamos a intentar acabar con ella rápidamente Vale, vamos a tirar esto Vamos a tirar... Eh... Esto Me voy a contar estas cartas Para quedarme en orbe Ahí está, la vamos a pegar Que esta vida no se la pueden curar Es que la verdad que este equipo no es para tanto Este equipo la verdad que no es para tanto Pero es que es lo que tengo, ¿sabes? Podría llevar a Lilia Igual haría algo más Se me juntarían las cartas de Astin Vale, es que justo me tiene que tocar este equipo, tío Ayer, el equipo que os subí ayer Con Tarmiel y demás Revienta el equipo de Miliodas Moda Salto Ya os lo enseñé Pero este equipo... Uf, este equipo ya está más complicada la cosa, eh Más defensa, vale Me tira la ulti Me la va a matar Va a salir ahora mismo mono azul Mono azul lo que quita es ventajas, buffos Y aparte, eh... Quita las ultis De usar ulti No sé si era de cargar o de usar Creo que igual era de... De usar, ¿puede ser? Creo que era de usar De usar ultis Creo que te quita de usar ultis Joder, si no me equivoco Vale, pues nada Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto A ver si podemos hacer algo de daño Vale, ahí estamos Perfecto Nos metemos más defensa Le quitamos la ultimate Pop Nada más el daño Atacamos con Valenti Se va a bufar un poquillo más el Meliodas Pero bueno, tengo la ulti de Valenti Vale, a ver si podemos hacer algo Esta creo que quitaba... No, quita las posturas directamente en bronce Ya, vale Quita las posturas directamente en bronce Así que podría quitar a Dron la postura Si no me equivoco, ¿vale? Podría pegar, quitar la postura Y tirar la ulti Y debería quitar la ulti Otra vez al Meliodas Aunque no sé cuánto daño va a hacer Va a hacer bastante daño el Meliodas Hay que tener cuidado con eso Vamos a tirar esto Para quitar la postura Vamos a tirar esto Y vamos a tirar... Esto al Meliodas Venga, va Cancelada la postura Y estamos, perfecto Metemos la ulti de Valenti Que se buffa bastante Con este ataque ¡Pum! Buen daño Vale, se queda el drol de esa vida Atacamos con este ataque Muerto Meliodas Almoda Asalto ¡Ojo que ganamos todavía! ¡Ojo que ganamos todavía! Meliodas Almoda Asalto Muerto Bien, queda Celdris Esta partida Madre de Dios Lo que cuesta, tío Lo hemos hecho bastante bien Pero teníamos las de perder No me... Ah, tío Eso no Bueno, tengo ataques en área Tengo ataques en área Está bien Tengo ataques en área Vale, voy a aguantar más Gracias al drol No me petrifiques, bro Bueno ¡Eh, paciencia! ¿Dónde vas? Muchacho ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Vale, vamos a tirarle Esto, voy a quitarle la ulti Y te vamos a atacar Y a atacar en área ¿Qué te pasó, muchacho? Hombre, ¿qué te pasó? Fuera ulti ¡Pum! Bueno, me lo has curado No lo bajo ni de coña Pero ni de coña Ya lo tengo más asumido Que no voy a bajar la vida Ni de coña, ¿sabes? Porque se va a curar otra vez Y no voy a hacer nada Tengo asting otra vez Me va a quitar la ulti con celdis Muy probablemente Tengo para quitarle la ulti otra vez Vamos a ver qué hace Me pega, ¿vale? Me meto más resistencia Perfecto Y me va a petrificar Vale Me petrifica No tengo para quitar la ulti Interesante Vamos a tirar Bueno, puedo quitarle de utilizar la ulti Jodería con esto Ese tiene dos ultis Vale, pues vamos a tirarle Esto Para quitarle de utilizar la ulti Y ahora voy a utilizar esto Ahí está Muerta ¿Esto ha cancelado ultis? No Ese no Pero este sí ¿Este no? ¿No ha cancelado ultis? Hostia, pues no ha cancelado ultis Ah, pues me la he liado, ¿eh? Me lo he cargado al drol Pero no acordaba Es que no me acuerdo exactamente ahora De lo que hacía esta carta Si no Le he quitado la ulti, ¿no? Sí, le he quitado la ulti Vale, bien Perfecto, le he quitado la ulti Vale, buena Vale, vamos a tirarle la Quita la ulti otra vez Voy a tirar esto mejor Esto Esto Y esto Perfecto Le hemos quitado la ulti ahora bien Vale Más defensa Quitamos ulti otra vez Para que no se cure Aunque se ha curado antes Tiramos la ulti Y creo que me la cargo, ¿eh? Pues hemos ganado el equipo Como le damos a salto Y la verdad que no era el mejor match No era el mejor match Porque este equipo Pues no está tan, tan, tan equilibrado Así que tengo que quitar ultis Tengo para pegar bastante con la Roxy Tengo la mono que quita posturas y demás Para el drol Que no está mal La mono azul Y bueno Lo llevo un poco pensando en eso Pero vamos Que no me esperaba Que no fuese también La verdad No me esperaba eso Vamos a tirar esto Esto Y esto Ahí está Me tengo que cargar al Zeldris Porque es que la melasco la tanquea muchísimo O sea, se cura demasiado ¡Pum! Buen daño Nada mal, daño Un cuarto Vale, perfecto Tenemos la ulti de Valenti Que sabéis que está 4 de 6 Tuviste los humus por el canal, compañeros Y si no lo viste ¡Míralo! Porque la verdad es que estuvo bastante guay los humus Estuvieron bastante, pero bastante guay, sinceramente Vale, ok Pues parece que tiene ganas de mirarla, Valenti ¿Qué le pasa? Yo creo que tiene ganas de mirar ¿Qué le pasa? Vale Tengo Vale Tengo para Pegarle con esto Vale, perfecto Y No sé, tío Voy a juntar estas dos cartas Y esta Y ya esto Quitamos la ulti Abrimos las páginas amarillas Y pum Defensa Vamos Ulti de Astin Perfecto Tengo que quitar la otra de la ulti Bueno, es que es muy cansina esta melasco Se va a curar todo el rato Venga, otra vez se cura Venga Pam Y con la ulti se va a curar más todavía Qué lugar, tío Ay, hombre Vale, voy a tirar esto Vamos a tirar Esto Y vamos a juntar aquí cartas Triple ulti, chavales Triple ultimate A ver qué hace A ver, me puede quitar Dos ultimates Una ahora mismo Porque me ha tirado la ulti Una nada más Me la mata Se ha quedado un hit ¿Va por Valenti? Sí Bien hecho, compañero Dos a dos ¿Vale? Dos contra dos Me tengo que quitar de en medio A... A la... A la señorita melascula Melanculo, compañeros Melanculo de noche y de día Hay que cargársela ya de una vez Porque si no va a ser muy molesta Pum Zeldis fuera Perfecto Y solo queda melanculo Le metemos la ulti de mono azul Y ya está O sea, tenemos ventaja de tipo Así que debería de caer La nueva skin de mono Está muy, pero que muy guay Y GG, compañeros Acabamos de ganar A un equipo Meta de Meliodas Modo asalto Que lleva Pues bueno, el mítico Drol azul Meliodo modo asalto Bueno, el mismo equipo que usaba yo Meliodo modo asalto Drol azul Melascula roja Y Zeldis rojo Lo acabamos de ganar Con este equipo de catástrofes De... Bueno, yo lo llamo catástrofes Realmente son los 7 disasters Eh... Desastres naturales Catástrofes Se llaman catástrofes Porque un desastre natural en español Se llama catástrofe Entonces Pues yo lo llamo los catástrofes Naturales No sé Igual no se llama así Y tiene otra traducción Pero bueno La verdad que duró bastante los combates Me hizo bastante gracia ayer Que hubo comentarios de en plan Pues ese equipo está muy chetao y tal Si no es porque te dura Eh... Un partido de fútbol Una partida Pues la verdad que sí Dura bastante Equipo de Sariel Ojito, eh Equipo de Sariel Vale, vamos a ver que podemos hacer Contra el equipo de Sariel Eh... Pues le voy a tirar Eh... Esto Voy a tirar esto Voy a tirar Voy a ir a por Sariel Junto a Cartes Voy a ir a por Sariel Dime que le bajas el escudo Le bajas el escudo Perfecto Nos aumentamos la defensa Por si acaso He aprendido la lección ¿Vale? Ah no, es verdad Soy tonto, tío Soy tonto Porque la carta de bronce Ni la leí No aumenta la defensa Carta de bronce Simplemente Elimina desventajas Si no me equivoco ¿Vale? La he liado Eh... Tendría que haber juntado Esperado juntar cartas La he liado mucho Porque ahora puede hacer buen daño El Sariel Sin eso no haría buen daño Vale, hay que tener cuidado Con los Gouder Aunque puedo quitar a la ulti Realmente Tampoco me da mucho miedo El Gouder ¿No? Realmente ¿Cuánto pega? Nada mal daño No me ha hecho crítico Vale, bien Vamos a tirar Eh... Esto Y esto Así se me juntan las cartas De Roxy Buen daño No se pueden curar Bien No se me van juntan las cartas de Roxy Pero no tengo malas cartas No tengo nada malas cartas La verdad Sinceramente A ver qué hace este señor ¡Yo! ¡Pum! Vale, perfecto ¿Qué más haces, compañero? ¡Pum! ¡Uf! Buen daño, eh Buen daño, buen daño Me ha partido la cabeza Y todo por no... Bueno, aún así no me ha tocado La carta que necesitaba ¿Sabes? Pero bueno Eh... No tiene todavía la ulti Vale, vamos a juntar aquí cartas Ahí está Perfecto Vamos a tirar... No, no voy a tirar eso Sí, vamos a tirar Eh... Esto Vale Vamos a tirar Esto Y esto Porque probablemente me va a matar a Roxy Así que vamos a hacerle el máximo daño posible ¡Pum! 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 Bueno, buen daño Ni tan mal Vale, me quita todos los orbes Ok Si me mata a Roxy ¿Qué pasa? No pasaría nada Si me juntan... Puedo juntar cartas Para quitar los ultis y demás Pero bueno, si sale mono y me da... Y me da las cartas que me toco Claro que si no... Que si no, F Tiene el ulti goder ya Me alía un poco la... La diam me fastía bastante, la verdad Vale, vamos a... Sale el mono Tengo carta de... No, no tengo carta de quitar ulti O sea, de quitar... Ya me entendéis, ¿no? Necesitaba la carta Para... Le puedo quitar la ultimate Sí que es cierto Pero no puedo hacer gran cosa más Voy a hacer esto Y vamos a... Mover cartas Me quita los orbes Y me ha pegado el pepinazo Del goder Esto tiene bastante F Para encima no me ha tocado Otra carta de quitar posturas De quitar ventajas Si no me toca la carta De quitar ventajas Estamos F Vale, me he tirado otra vez eso ¿Va a tirar la ulti de goder o no? Sí, ulti de goder Vale Eh... Puedo quitarle ahora mismo Otizar ultis Con el ataque de mono en aria Puedo quitar otizar ultis Así que me la voy a guardar Esto quito otizar ultis Voy a hacer así A ver si me toca la carta de... De Astin Para subirme la... La defensa No sé que no Menudo RNG De mierda que estoy teniendo En esta partida, eh Mira que lo tengo difícil Pero es que Para encima estoy teniendo mal RNG No me tocan las cartas Que me tienen que tocar nunca Porque si me tocas una carta Para poder quitarle La postura a la Diane Pues algo vacía Pero nada F compañeros Sariel nos acaba de partir la cabeza Hemos reventado al Meliado Modo Asalto Pero a Sariel pues no No me ha tocado ni una sola carta Para poder quitar la postura a la Diane Y pegarle al resto Pero bueno Es lo que hay compañeros Es lo que hay Lo que toca y es lo que hay Cuando no sale No salen las cosas Así que bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas si no estás Y nos vemos en el directo ¿Vale? Que será Pues bueno Lo tenéis en la pestaña De inicio del canal Programado Batallas contra miembros Y suscriptores Me gustaría hacerlo Pues una vez a la semana Esto Tendréis luego mañana directo Ya sabéis Con mantenimiento Así que bueno Pues muchas gracias por el apoyo Cracks Dale un buen like Suscríbete si no estás Y nos vemos la próxima Adiós Adiós